Este es el triste final de un amor inclusivo Tú, te sientes culpable por quererme a mí En vez de amarlo a él, al que en una noche Prendí un altar, le juraste Siempre serle fiel Yo, tuve aprovecharme De esos detalles que con el tiempo el olvido Para conquistarte Y así empezará Una aventura de amor entre tú y yo Pero hoy estás decidida Y estás simple para decir a Dios Siempre lo supe Es más fuerte la costumbre que el amor Y aunque nos queremos Nuestro amor no puede ser Siempre habrá remontimientos Cuando acabe placer Con error enamorarnos Eso ahora ya lo sé Porque en este juego Nos tocó perder Hoy lo hemos decidido Terminar es lo mejor Lloraremos en silencio El dolor de nuestro adiós Tú vas a recordarme Cuando él te haga el amor Y yo voy a sufrir Al saber que te perdí Y yo voy a sufrir Y yo voy a sufrir Y yo voy a sufrir No... No la pude conseguir A tu belleza puse el canto de mujer Perdí la cabeza desde el primer beso Que a tu boca prohibida le rompé Pero hoy ya estás decidida Y esta cita es para decir adiós Siempre lo supe Es más fuerte la costumbre que el amor Y aunque nos queremos Nuestro amor no puede ser Siempre habrá remordimientos Cuando acabe el placer Con error enamorarnos En su ahora ya lo sé Porque en este juego Nos tocó perder Hoy lo hemos decidido Terminar es lo mejor Lloraremos en silencio El dolor de nuestro adiós Tú vas a recordarme Cuando él te haga el amor Y yo voy a sufrir Al saber que te perdí Y aunque nos queremos Nuestro amor no puede ser Siempre habrá remordimientos Cuando acabe el placer Cuando acabe el placer Y aunque nos queremos Sincla Y aunque nos queremos Y aunque nos queremos